En julio del año pasado vimos este video, fue grabado el 16 de enero de 2015 en el interrogatorio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, en las instalaciones de lo que era la Procuraduría General de la República. En ese entonces acababan de detener a esa persona involucrada en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En el video se ve a Tomás Cerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, participando en el interrogatorio. En el video se ve a Tomás Cerro de la Agencia de Investigación Criminal. En el video se ve a Tomás Cerro de la Agencia de Investigación Criminal. Y por este interrogatorio, la Fiscalía General de la República logró una nueva orden de aprehensión en contra de Tomás Cerro. Un juez ordenó detenerlo por el delito de tortura. Según la Fiscalía, el video es prueba de que estando detenido Felipe Rodríguez Salgado, lo torturaron para que diera una versión de los hechos ajustada a la verdad histórica. Esta nueva acusación se va a acumular a la ficha roja de Interpol y va a ser enviada a las autoridades de Israel, donde está localizado Tomás Cerro. Tomás Cerro tiene otra orden de aprehensión por desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos. ¡Gracias!